La primera Feria Verde A 17 horas este sábado 4 de agosto Se invita a todo el público que vaya, que recorra los stands Donde van a encontrar productos frescos de la huerta Conservas Bueno, distintos productos que los mismos productores hacen Y van a dar a conocer como lo hacen Y van a charlar con la gente para intercambiar saberes A su mismo va a haber una carpa Donde se van a llevar a cabo talleres Arrancamos a las 11 de la mañana con recolección y conservación de semillas A las 12 del mediodía va a haber otro taller Que se va a llamar Compos y Lombro y Compuesto A las 14.30 va a haber un taller recreativo para niños Donde el objeto con el que van a manipular van a ser semillas A las 15 horas hay un taller de cocina saludable Donde se va a enseñar cuáles son las propiedades que tiene cada una de las hortalizas Y el último taller a las 16 horas va a ser de plantas medicinales Donde van a hablar de qué es lo que es una tizana Cuánto se necesita Cómo se hace para utilizarlo y que no sea tóxico Somos un grupo de 10, aproximadamente 10 personas Que tenemos prácticamente todos el mismo objetivo Que es el cultivo de las plantas aromáticas y de las hortícolas Para un consumo saludable, para una vida sana Pero en general todos tenemos más o menos los mismos objetivos Por un lado la reproducción de las plantas La conservación de semillas que normalmente se están perdiendo Y la incursión y la investigación para nuevas semillas O semillas que vienen de otros lugares, la adaptación Y en realidad la promoción de esto y la invitación general a todo el público Es porque creemos que mientras más podamos nosotros tener armonía Con el ambiente, con nuestra tierra Más fácil podremos vivir, mejor podremos vivir Y por supuesto más en paz con el ambiente